Pues damos la bienvenida a una nueva entrega de las entrevistas de Interbario y tenemos con nosotros a Paco, otro vecino que tiene también mucha historia aquí en la barriada. Muy buenas Paco. Hola, muy buenos días. Bueno, pues vamos a empezar recopilando esa historia de tu vida y vamos a empezar pues con la infancia, ¿no? Por el principio, que suele ser lo más fácil. Tú vivías en Ciudad Jardín. Yo vivía en Ciudad Jardín, de ahí conocí a mi mujer, nos casamos, nos pasamos a una barriada, la barriada Irón, cerca del Parque del Oeste. Allí tuvimos a nuestro primer hijo y al segundo también. Y nos vinimos aquí, ¿por qué? Pues por necesidades de salud de mi hijo, porque cogió una bronquitia matiforme. Entonces nuestro pedriata, que era bastante amigo nuestro, por cierto, nos aconsejó que si podíamos cambiarnos de lugar a un sitio sano y soleado, porque aquel sitio era muy húmedo en donde vivíamos, hicimos los pertinentes trámites oportunos con el Instituto Nacional de la Vivienda, exponiendo los motivos, nos los aprobaron, y nos vinimos aquí a La Palma en el 76, a principios del 76. Pues te llamaba a que ha llegado el bullón, que estaban los bloques recién entregados. Recién entregados, toda la barriada. Vinimos de los primeros que visitamos los bloques cuando nos estaban dando. ¿A qué planta te mudaste? A la segunda. A la segunda, claro. La segunda, que es casi como un tercero, porque los bloques de cuatro plantas, la planta baja del todo es una diáfana, y luego empiezan de ahí para arriba, pero la segunda planta, segundo de ahí. Porque una cosa que me impresionó fue la altura de los bloques, ¿no? Sí, claro. Eso es lo más que estábamos en el centro y no poco. Por venir de una zona de casas bajas. De casas bajitas. No es que fueran tampoco plantas matas, pero tampoco eran los rascacielos estos. Y eso era lo que me ha llamado la atención, que os gustaba más de la barriada cuando acababais de llegar. Pues mira, yo concretamente recuerdo, aquí había mucho espacio, no se le puede decir zonas verdes, pero sí mucho verde sembrado para diferenciar los niveles que habían entre las torres y las clases matas, como estos son diferentes niveles, y lo sembraron con una cosa que se le decían, o se llaman, seguirán llamándose uñas de gato. Y eso estaba lleno toda la barriada de uñas de gato, limpia, 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 muy bonito. Y muy silenciosa al principio, luego pues... Fue cambiando, ¿no? Fue cambiando poco a poco, y ya se vinieron personas de las barriadas marginales y de los sabonismos, que estas barriadas tenían dos versiones. Yo no conocí la verdadera, siempre decían que esta barriada no era pensar la construcción para personas de Málaga, sino para una colonia de extranjeros. Pero luego la oficial es que se hizo para reunir y traerse para acá todas las chabolas y todo el personal que había por ahí de clase unirde y se ubicaba aquí. Y ya la hice aprovechando mucha gente. ¿Cómo era el principio de la convivencia? La convivencia o ahora fuera la de ahora como la de antes. Antes éramos una piña, nos llevamos muy bien todos los vecinos, casi todos los que nos vinimos pues éramos personas jóvenes, excepto algunos mayores, que también se fueron, vinieron, pero en nuestro edificio, personas mayores, en nuestra edad de 25, 26, una persona ya mayor, que había la señora Rosario que murió, era mayorcita, pero una cordialidad estupenda desde arriba, con nuestras diferencias, con nuestras diferencias, pero una cordialidad estupenda. Porque había zonas de reunión, abajo en los barrios, ¿cómo era? Bueno, las zonas de reunión nosotros no teníamos, nosotros teníamos que utilizar el portal, como seguimos haciéndolo porque no había un local expresamente para reunirnos. Entonces, ahí yo, con un señor que se llamaba Miguel, que le comenté al compañero, iniciamos lo que fue la... registrarlo a la comunidad y ahí nos reuníamos. ¿Y cómo era esta relación con Miguel? Porque creo que fue una persona muy importante. Mira, eran las personas con carrera, porque era maestro, bastante curta, con las que yo no era incurto, pero también habían personas que tenían menos altura. Entonces, hicimos afinidad, porque yo un día comenté algo de la fábrica y del sindicato, ah, sí, tú has sido sindicalista, es sindicalista, yo sí, y del partido y PC, también. ¿Qué? Ah, pues mira, yo coincido contigo. Y entonces ese hombre era de los pocos que... Entonces teníamos una radio y oía la Pirinaica, Radio Pirinaica, donde estaba la señora hasta que murió. Sí, Dolores... Sí, Dolores Barruri y, bueno, hablaba también el del Partido Comunista y ahí nos bajábamos, conversábamos y ahí echábamos nuestro rato, clandestino, porque entonces no se podía poner esa radio, estaba prohibida. Además, esa era una época muy difícil para estar tanto sindicalista como para estar en el... La época esa fue dura, mi mujer lo pasó muy duro, porque, ya te digo, estábamos expuestos, los que estábamos metidos en ese ambiente nos consideraban como personas subversivas y no tenían en cuenta que estábamos luchando por unos derechos de libertad, de expresión, de maltrato psicológico al obrero, porque en aquel tiempo había ese maltrato y si te veían por la calle, te echaban el rato y si no te parabas, pues ya sabes, tiraban una bola al teso, pero te pegaba a ti. Y además, usted trabajaba en Citeza, que también era allí donde... Citeza, allí se creó el movimiento, uno de los movimientos allí. Habían otras personas, yo cuando entré en Citeza no conocía el sistema de sindicalismo ni nada, pero yo siempre he sido una persona que si he visto algo mal, pues lo he comentado y lo he dicho y lo he discutido y lo sigo discutiendo. Yo digo aquí, que yo voy allí a expresarme libremente, ¿eh? Y habían castadores de los partidos, la gente ya mayorcita, porque yo cuando entré ya la empresa llevaba funcionando unos pocos de años. Y claro, tú sabes lo que son los castadores de fútbol y toda esa gente, va a ver a quién casto. ¡Uh, este me interesa! Y me castaron, me enrollaron, me afiliaron y ahí fue la vida. Un día se te acerca alguien y dice, mira, yo estoy... O como fuese... O sea, si tú estás en un puesto de trabajo y estás viendo que alguien está de los jefes haciendo una actitud que no ves tú que es correcta con el obrero, que estás a ocho horas trabajando, produciendo, y tú quieres que te diga cosas que no debe decirte o hacer cosas... Pues yo protestaba, protestaba a nivel de compañero. Y ahí empezó la castación mía. O sea, claro, se dio cuenta que tú tenías, digamos, una madera para... Y sigo teniendo la... Ya me voy cansando y me voy aburriendo, pero sí. ¿Cómo eran esos... Porque a partir de qué año empezaste tú a estar en el sindicato? Yo entré en el 70... A finales del 69. En el 70 estuve trabajando en una cadena de montaje. Ahí ya empezaron a fijarme, digámoslo así. Me pasé de mecánico. Y en el 71, 72. Y desde ahí hasta que me vine. Y al principio, ¿cómo eran esas reuniones clandestinas? Pues con mucho cuidado había que ir, ¿no? Esas reuniones clandestinas, mira, teníamos que hacer una historia. Porque se fabricaban las octavillas clandestinas, que entonces, yo no sé si tú las habrás vivido, pero se metían en las empresas, tanto en Tallefe, como en La B, como en El Plomo, como en Citeza. Esa había que fabricarla con una multicopista de manos, chichichin, chichin, de esas de rulos antiguas. Uno compraba el papel en una librería, otro compraba la imprentilla en otra librería, otro compraba la tinta en otra librería, y al final, a la casa que tocaba, allí se montaba. Allí se preparaba y luego se distribuía. ¿Que podíais sacar? ¿Cuántas copias en una noche dándole a la manivena? No sé, pues yo no recuerdo, pero como para todas las fábricas sacábamos. Y luego había que distribuirlas, ¿no? La parte más difícil era entrarla y distribuirlas. Cuando hacía frío, pues con cabardinas y forrados de octavillas. ¿Y dónde las dejabais? ¿Cómo hacías para...? En los puestos de trabajo. ¿Llegabais y las asustabais allí? Sí, se iba a dejar en los puestos de trabajo, ya sabes. Y cuando entraba el personal, pues la veía en los puestos de trabajo. ¿Qué nada? Pues entraba y estaban allí y ya está. ¿Y nadie sabía...? No sabíamos lo que hacíamos. Sí, quiero decir, que nunca sospecharon, ¿no? No, si sospechaban, nunca tuvieron pruebas. Por lo menos con nosotros nunca tuvieron pruebas. Pues sí, tenéis también la sensación, bueno, la certeza que vigilaba la policía. Sí, sí, la policía... Teníamos la certeza, ¿no? No, estaba demostrado porque yo en la fábrica, dentro de la clase obrera, pues me sentí más bien privilegiado que otras personas, porque me ofrecieron un 600, un vecino nuestro de casa de Ciudad Jardín. Y ese 600, pues el que iba siempre con las personas que estábamos más o menos vinculadas a las comisiones y al otro lado. Y la policía, claro, no es tonta. Y el coche, había un Madrid a J, 1430, me acuerdo todavía. De la Madrid incluso. Sí, de la Brigada Político-Social. Y como era el único coche que había, pues era el único coche que seguían. Y cualquier movimiento que yo hacía, incluso ya con mi mujer y con mis hijos, el coche iba detrás. Por si había algún momento que ellos vieran que había algo que tenían que detenerme, detenerme. Pero no pasó. Y luego en la transición, ¿cómo evolucionó la cosa? Ya que estabais además viviendo aquí en la bandera. En la transición, pues mira, yo empecé ya a dejar comisiones obreras y empecé, porque empezaron a suceder cosas, de que se legalizó el partido en el año 77, creo que fue. El 9 de abril creo que fue, el año 77. Y ya empezaron a pasar cosas que no estaban con lo que yo creía que tenía que defender. Y al principio me decían, es que hay que luchar por eso. Pero ya empezaron lo que pasa con la política. Ahora esto no se puede decir porque ya estamos en otra situación, ya no estamos tan ilegales. Y ya empecé a defraudarme. Y digo, bueno, pues mira, hasta aquí llegó mi intención política y mi intención sindical. Sigo trabajando en eso, pero ya a nivel personal y lo dejé. Y ya no soy tan, tan, tan. Ya soy menos tan. Pero fuiste a otro tipo de activismo, más vecinal o...? Sí, sí, vecinal, sí. Vecinal lo seguimos haciendo. Yo soy el que, no me quiero poner moño, pero quizás el que mueva la comunidad dentro de mi bloque, acompañado por vecinos, pero siempre respetando más o menos lo que yo propongo o digo. ¿Pero existía ese movimiento de asociaciones o de...? En la barriada, aquí había una asociación de vecinos, de vecinos, cuando nosotros nos vinimos. Pero no llegó a funcionar, no cuajó. Yo estuve en ella y no cuajó por desinterés de las personas, como ahora, que tampoco va funcionando muy bien porque aquí esta barriada tiene muchas familias, pero participamos muy poco, muy poco, muy poco. Entonces no funcionó. ¿Y por qué crees que si hubiese buena relación entre los vecinos, luego eso no cuajaba o no se trasladaba? No, yo no sé por qué, pero era que no cuajaba. Se desilusionaban porque se prometían o se proponían cosas, no se conseguían por días de las personas, porque no querían participar, porque las autoridades no aportaban y se fue. Ya no sé lo que pasó con esa asociación, pero se desilusó. Entonces se crearon las asociaciones estas de comunidades. Ahí ya conocía a Pepi, conocía a Rosa, conocía a muchas personas, a Antonio, a ustedes no, porque no estaba ahí. Y ya me vinculé con ellos y ahí mis problemas o los problemas del edificio se los trasladábamos a la asociación de comunidades, a Rosita, primero a Pepi. Y ya nos fuimos compenetrando y ellos me ayudaban a mí, no han resuelto problemas. Y hemos creado, aparte de esa, digamos, unión, amistad. Y se creó también dentro del proyecto GAR, ¿no? Sí, el proyecto GAR, donde se formó el proyecto GAR. Además, es curioso porque, aunque viste a la barriada a partir del año 76, ya como antes que estaba en Ciudad Jardín, digamos que tenías de frente lo que lo iba a ser. Claro que tenías de frente. Mira, si nosotros, desde mi casa, de mis padres, esto eran huertas, 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 pero huertas, campo. Y desde ahí se veía todo lo que era el campo. Luego, los dientes del río, bueno, desde la cometa Antonio. ¿No? ¿Qué eran los dientes? Los dientes del río. Mira, aquí estaba la parmilla y la virreina se empezó a... Entregó, me parece, en el año 60, 70, antes que esta. Y entonces, las personas que tenían que pasar a Ciudad Jardín, no había puente. Entonces, hicieron unas especies de dientes, vamos a decirlo así, unos malecones pequeñitos de unos 50, 60 centímetros de obertura y una distancia de 50, 60 centímetros, y estuimos saltando. ¿De una a otra? De una a otra. Pasaba todo el río saltando los dientes. Yo, mis padres, los niños, las vecinas de aquí, porque muchas personas, como aquí no había colegio, llevaban a los niños a Cristo Rey, a la Escuela de las Monjas y a comprar. Y era ese el medio de paso. Ya se ahogaron dos personas porque se cayeron cuando venía el río Crescido. Y entonces decidieron de hacer el puente. Entonces, veis, como de una petición de los vecinos, ¿no? Sí, fue más bien una petición, no. Más bien fue una vista de que se habían equivocado en hacer lo que hicieron. Yo creo que fue más bien una falta de previsión y no hicieron el puente, pusieron a ahorrar maleconcitos. Y los maleconcitos trajeron desgracia. Porque eso, además, cuando el río venía crecido, pasaría el agua por encima del malecono. No se podía pasar ahí, cuando el río venía crecido, no se podía pasar, tenía que bajar puente de la Miñán. Y además, bueno, las infraestructuras que no había en el barrio, pues había que cruzar necesariamente el río. Claro, bueno, tenías que ir al río, tenías que irte al mercado Baileo, tenías que irte al mercado Salamanca, tenías que irte al médico de calle Sevilla, o al de las Flores, aquí no había nada. Aquí no había nada. Ya poco a poco vamos teniendo. Pero aquí no había nada. ¿Qué había al principio en el barrio de infraestructura? ¿De infraestructura? ¿De infraestructura no había ninguna? Ya te digo, en los huecos de los bloques, que estaban abiertos, las columnas, pues empezaron las personas más arriesgadas, los que necesitaban de más recursos económicos, a poner cuatro bolsas de tomate, dos bolsas de pimiento, y el que traía pescado ponía una tabla de pescado, y así empezaba. ¿Comprabais ahí la comida? Claro, y en casa de los vecinos había tiendas ilegales, no regularizados, todo eso no estaba regularizado. Y los más avesados, pues entonces se pusieron en contacto con los presidentes de las comunidades, otros no, pero la gran mayoría sí, pidieron permiso para cerrar lo que eran los pilares aquellos, y empezaron a construir lo que hoy son, llamamos los locales comerciales, bares. Los primeros locales, ¿no? Los primeros locales, bares, que luego muchos han cerrado, pero eso sí, así empezó el negocio este. Y lo que sí había eran zonas verdes, ¿no? Sí, 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 zonas verdes, aquí había mucho verde, yo te lo comenté al principio, eran uñas de gato, y hay varios desniveles en la barriada nuestra, con tierra, pues eso lo pusieron de zonas verdes, y les daban verde, no eran zonas jardinadas, pero zonas verdes. ¿Y ahí jugaban, por ejemplo, con los niños? Los niños al principio jugaban, en los huecos esos, porque en otros sitios no había tierra, luego ya sí, salió cambiando poco a poco, pero zonas verdes, lo que se consideran zonas verdes, hoy, aquello no era zona verde, aquello era un uña de gato, una planta muy barata, muy duradera, que aunque los niños, para ahorrarse el paso de una vivienda a otra, pasaran por las escaleras, pasaban por las uñas verdes, pero eso no había un dios que era destrozar. Era una planta que... Sí, una planta muy duradera, muy fuerte. ¿Por qué edad tenían tus hijos cuando viniste aquí a la...? Pues mira, el chico se vino con dos años, el grande tendría cinco, ¿no? ¿Pilín? Cuatro o cinco, te diría. Y luego el tercero nació aquí. ¿Y a qué jugaban los niños aquí en la calle? ¿En la calle? Pues los míos en la calle, te quiero decir, y a lo mejor no se lo cree nadie, pero los míos en la calle, en esta barriada, no jugaron. Yo me los llevaba martirico o me los llevaba por la parte de que todavía es la roca, miraflores o en caza. Porque aquí, ya te digo que en los 60, 90, ya empezó el ambiente a degradarse y no nos gustaba ese ambiente, tal como yo estaba educado y mi mujer con su familia igual. Y evitábamos el juego de la calle de los niños. Ya cuando se fueron mayores, pues ya está. ¿Pero si tenías mejor amistad con niños de aquí de la barriada o...? Algunos, pero celestos, celestivos. No nos frecuentábamos mucho lo que es movernos por la barriada, porque no, no creía oportuno de moverme donde no tenías que moverme. ¿Y a qué juego jugaban cuando te lo llevabas fuera? Pues mira, tenían una bicicleta de esas chiquitillas, otra una pelota y los juegos de los niños, correr, acertar, trompo a las bolas, pero fuera de aquí. ¿Era un juego diferente de los juegos que tenías tú cuando eras pequeño? Claro que diferente, yo jugaba las pistolas y a pegatiros nomás, y lo que había. Claro. Luego además, como aquí no había colegios, uno los tenías que llevar a tomar. Aquí todo es eso. La Pili y mi mujer los llevaban todos los días por la tarde y por la mañana, yo como trabajaba, cuando eso, los llevaban al siguiente turno, como entonces había clases de mañana y de tarde, no era como ahora, yo los llevaba en el coche, ella los recogía, y no íbamos cambiando. Ya te digo, pasando por los dientes, pasando, cruzando los... Luego andando y luego ya se hizo el puente, pero muchos, muchos, muchos paseos. Allí se empezaron a estudiar y allí han terminado de estudiar lo primero, lo básico. Luego cada uno ha cogido su camino, ha estudiado su carrera y tanto por ahí. Y luego además, ¿cómo veis la diferencia? Porque cuando vosotros llegaste y estaban los bloques altos recién hechos, pero sí había otras zonas de la barriada que ya estaban funcionando, ¿no? Claro, la palma y la palmilla. ¿La diferencia entre una zona de la barriada y otra? Pues la misma que me causa ahora, ¿eh? Si tú entras por la palma, o te digo más, si cualquiera que venga de Miraflores, que venga del Palo, que venga del Cerro Coronado, que venga del Parque del Sur y entra a la nuestra, zona esta, se asombra. Se asombra porque ve una forma de convivencia aquí y de limpieza, que por ahí no la hay. Aquí hay, por desgracia, aunque somos todos culpables, yo también me metes. Yo no tiro cosas a la basura ni ensucio, pero hay mucha suciedad, mucho desorden, farta de seguridad y eso se aprecia, la palmilla, por la palma y la palma. Era un choque, aquello parecía, ¿cómo te decirte? Una cosa de tercer mundo. Además, se aprecia, se aprecia, si tú te mueves por aquí, es igual que ayer. Mira, allá fuimos por la tarde a misa a entregar unas flores. Bueno, seguimos para arriba, nos metimos en las virreinas, las virreinas nuevas y en 40 metros, que no es más, desde lo que pasa de la plaza de la iglesia hasta la primera virreina, hay un mundo diferente de todo. Allí están bares, peluquerías, peladerías, de todo. Aquí eso falta, se nota, se nota. Y la diferencia no te veis ya desde el principio, ¿no? Sí, desde el principio, claro, yo noté de cuando vinimos las barriadas, salieron aquí, una edificación buena, pero falta de infraestructura. Y ahora se nota, y se nota, claro que se nota, hombre, se nota. Y además, yo lo sigo notando a diario, y yo me muevo ya cada vez menos, pero se nota, se nota, que faltan todavía carencias en esta barriada por solucionar y recuperar. Luego, muchas, muchas personas han tenido que ir de aquí, unos porque han podido, otros porque no les ha gustado cómo se está derivando del barrio a peor, para mi entender, a peor, edificio que deja a una persona honrada o medio decente, lo están ocupando otras personas, que no digo que no sean honradas ni decentes, pero contrasta en el ambiente. Hay un contraste, hay un contraste que eso lo echamos de menos, los mayores. La educación, aquí, pues, carece por su ausencia en la mayoría de las personas jóvenes, hablo de los jóvenes, tú no le puedes regañar a un niño, tú no le puedes decir a la madre, mira, este niño está haciendo esto algo más, porque es que te come, te come la madre y luego te come el niño, y si viene el padre también te come. Entonces, tienes que tener mucho cuidado dónde y con quién le llama la atención y algunas veces tienes que decir me siento impotente, pero antes de que me peguen una paliza o me peguen una puñalada, me tengo que callar. Y esa situación antes no había más otra acción, ¿no? con los niños? No, 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 no cabe otra, no cabe otra, no cabe otra, porque a mí, cuando yo iba al colegio, ojalá, me regañaba el maestro y le iba a decir a mi madre que me ha regañado el maestro, de momento, hoy viene un niño del colegio diciendo el maestro me regañaba, va al padre a pegarle al maestro, la madre y el Padre y el Espíritu Santo, se nota, yo veo, que no digo que hoy a juventud, hoy hay muchos jóvenes muy competentes en asociaciones, en ayudas, en la ONG, pero también hay muchos que desean y que van por libres y no quieren saber nada. ¿Qué era entonces lo mejor y lo peor de la basleada cuando llegaste? Cuando llegué, la vecindad, el espacio limpio, entonces estaba el espacio limpio, aunque no había tantos servicios de limpieza, la luminosidad que había en esta zona y sigue habiendo porque es un sitio que está muy ventilado, no hay polución apenas, sus calles amplias, el servicio de autobuses entonces no existía aquí, había que correr de la parmilla, que era la coa, que venía de Melilla y luego, estoy descontento con este Líneas 17, siempre lo he dicho, eso ya muchas denuncias, muchos escritos, ya me he aburrido porque ya no me hacen ni puñetero caso, aquí, el mismo pasado en un autobús, esto es cinco minutos que de cuarenta, tú mira la tablilla de los horarios, y cómo eran los retos de los autobuses antes, cuando eran las coas, cómo funcionaban. Pues mira, las coas, esos autobuses creo que vinieron de Melilla y esos estaban en la cosera de la Virreina que entonces es donde está ahora mismo el grupo ese de, ¿cómo es Antonio? ¿Dónde está la Rosa? Bueno, sí, y allí estaba el edificio, allí paraban los coches y había, al día, una frecuencia no era, como la de ahora, espacial, pero no era un servicio malo, ¿eh? y era un servicio bueno, teníamos que venía a cogerlo aquí, o el de Ciudad Jardín, que pasaba también de Ivo a Breva. ¿Y qué, cómo fue la llegada de otra infraestructura? porque luego se fue viendo, pues el mercado, otro tipo de cosas que al principio no la había, Pues lo fuimos adaptando a lo que estaban poniendo, ya empezamos ahí al mercado, que también se ha desmejorado mucho, aunque ahora está intentando recuperar lo que perdió, el mercado tenía muchos puestos activos y colas y buena mercancía y buena pescadería y ya empezaron, ya te he dicho, los locales, digamos, comerciales ya empezaron a funcionar y ya nos fuimos adaptando a esto, surgieron las nuevas superficies, ¿qué pasó? Para nuevas superficies. No, varió el hábito de... Cambió, cambió el hábito, cambió el hábito. La droga también fue desapareciendo, poco a poco. Hoy hay, pero no como había antes la delincuencia, yo no sé si aquí es porque no la nombran mucho, pero yo creo que también ha desaparecido. También cualquier cosa que pasa en Málaga y en la zona esta sale reflejada en las noticias y en los telediarios con letras mayúsculas y si hay algo positivo que se hace, que se está haciendo, con letra pequeñilla. Falta más publicidad a la parte buena. Comunicación, falta mucha y que los medios se involucren en fomentar lo que aquí se está haciendo, porque aquí las asociaciones de comunidades y las asociaciones gubernamentales estamos haciendo muchas cosas. Yo no, yo soy una persona chichichich. Pero sí, se están haciendo muchas cosas, pero esa Málaga no se entera o no quiere enterarse, pero si no quiere enterarse y tú no informas todavía se entera menos. No llega esa información a ellos, como yo desearía que llegara, pero como yo no puedo coger un periodista y decirle ven para acá que vas a ver lo que está pasando, graba, y graba los malos y graba los buenos también, que también hay buenos, a alimentarse a lo que ustedes hagáis. Un poco el problema que suele haber aquí, Claro, es el que hay aquí, es el que de momento está habiendo aquí y yo lo expongo, pero bueno, los que tienen que darle soluciones a eso, yo creo que no se las están dando todas o no pueden, vamos a decirlo así. ¿Qué cosas de las que estaban bien antes en el barrio se han mantenido a día de hoy o qué cosas siguen siendo iguales? ¿En el barrio? ¿De las que había? No sé lo que decirte porque yo estoy descontento, una de las cosas que yo entiendo, hablo por mí, en nuestra zona hay familias que tienen niños pequeños o personas que tienen que madrugar trabajar, antes ese problema que te voy a comentar no lo tenía, entonces en esa situación entiendo que ha empeorado, yo respeto que a los niños se le pongan zonas de juego, pistas de tenis, pistas de fútbol, pero o bien con vigilancia o bien cerrar para determinada hora cerrarla, mira, en mi plaza yo ya no madrugo, no tengo obligaciones laborales, no tengo niños chicos, pero es que tiene esas obligaciones que yo he dejado de tener, ahí lo mismo ponen a jugar la pelota a las 12 de la tarde, de mediodía, perdón, a las 7 de la tarde o a las 2 de la madrugada, ahí no hay respeto ni nada, eso es una cosa que ha empeorado mucho, como yo digo, a quien se le ha ocurrido de poner eso ahí, no es que no esté en contra de que se ponga, ciérralo, pon un vigilante y a las 10 se cierran las puertas y ahí no entra nadie a jugar, ¿quién es un niño que juega a la pelota a las 12 de la noche en verano? Pues hay familias que no pueden dormir. ¿Y qué cosas diríamos que han mejorado en el barrio? ¿Mejorado? ¿Para mí? Poca. ¿Cuáles serían algunas de esas pocas? ¿Qué han mejorado? Pues mira, las asociaciones que se han creado, la participación de las personas que estamos yendo, eso ha mejorado porque antes íbamos menos. Convivencia, no te diría yo, yo con mis vecinos sí la tengo, pero en otros bloques no te puedo hablar. La línea, tampoco he visto que ha mejorado. El centro de salud, ciertamente ha mejorado. El centro nuevo que nos han hecho aquí de la roca, ciertamente ha mejorado porque antes no lo había. Ha tenido más posibilidades de que se repartan las familias a los dos centros de salud que antes había ya aglomeraciones. El mercado, mejoró, pero ha empeorado porque no es mal el mercado ahora, sino que la gente hemos dejado de asistir a ese mercado porque te vas al prica o al continente o a donde te parece. Pero mejora, yo no diría que muncha, yo no diría que muncha, yo por lo concretamente yo no te saco muncha. Y bueno, ¿qué mensaje le dejarían a las generaciones futuras de las barriadas? A las generaciones futuras. Primero se las dejaría al gobierno, que el gobierno las recogiera, porque no a nivel de barriadas, ni de Málaga, ni de provincia, ni de autonomía, sino generar educación, educación y educación. La cultura no se puede perder ni se pueden hacer cursos, ni salir de un colegio después de ocho años diciendo tú con cuatro asignaturas pasas, tú si suspendes no te preocupes que la próxima vez vas a pasar y así no se consigue una sociedad buena. Estaremos faltas de profesionales. Hoy, por desgracia, cada vez son más veces los niños que no van a los colegios o no asisten, se les está dando mucha libertad, que no le quito la libertad al joven, pero con orden. Yo soy ya un niño con 14 años y como yo tengo mis derechos, a mí no me toque, a mí no me pegue, a mí no me enseñe y a mí no me digan nada. Eso está pasando, lo vemos a diario y eso es una de las cosas que yo he hecho en falta. Y diría la docetad a los jóvenes, pues mira, que se involucren pero no quieren, no quieren, son los nenes, no quieren. Entonces, hay personas que sí van al colegio y van a los institutos y se huercan y estudian. Yo te digo, yo he tenido tres hijos criados en La Palma, educados en Cristo Rey, un colegio público, de sacerdote concertado y mis niños no son ministros pero se pueden presentar en cualquier sitio y hablar con cualquier persona, no con un alto nivel, pero hoy yo eso lo veo, que es falta. Ya te he comentado antes, no le regaño a un niño, no le siguen, no le digas esto porque la madre es que te come, no dice, pues ya ves razón. Eso sí. Usted también sí pudo ir a la escuela de pequeño, claro. Sí, los nuestros sí pudieron ir a la escuela, los tres. Y usted también, ¿no? Sí, yo sí, yo claro, bueno, yo estuve en Los Salesianos, estuve en la Escuela Franco, estuve en la Academia San Vicente Ferrer, yo y mi hermano que en Paz Descanse también tuvimos una buena enseñanza y una buena dedicación familiar, que son los valores fundamentales de una familia. Los valores familiares te enseñan la educación, te enseñan el comportamiento y en el colegio te enseñan las materias que tus padres, por desgracia, no habían ido al colegio y no habían podido impartirte. Pero en mi familia hablo educación, respeto a los demás y siempre mirando a la persona, la cara, no escuche la cara, ni vuelva la cara ni la cara de la cabeza, a la persona directo. Y eso lo hemos aprendido, esos valores los tenemos inculcados en casa de mi mujer igual, y mis hijos lo han aprendido y así se comporta. Y entonces, ¿un deseo para el futuro de la barriada? ¿Un deseo? Pues mira, mi deseo por sería, como no se puede obligar a nadie a que vaya al colegio, pues mucha publicidad aquí en la barriada de que es necesario de que las autoridades, los gobiernos, el ayuntamiento y las distintas asociaciones repartan más información de cómo los niños, los padres, deben de involucrarse y ir al colegio, que aquí hay muchas faltas en los colegios, los niños no van a los colegios, apenas. Tú ves en horario con los niños jugando en la calle y quién se mete, la policía viene aquí y mira, este niño que tiene de acolá, ¿qué pasa? Eso. No sé decírtelo de otra manera, te lo estoy diciendo así como yo lo siento, que se involucre más las asociaciones, se están involucrando, pero los padres tienen que colaborar con esto, sino esto se irá andando pasito a pasito, andaremos dos, tropezaremos una vez e intentaremos recuperar el tropezón que hemos pegado, pero ya no podemos continuar el siguiente paso porque no tenemos que volver para atrás porque no hemos conseguido lo que pedíamos y así estamos. Y ya está, ¿qué quiere más? Si quiere más preguntas, más preguntas. Todas las que necesito. Con esto ya pues concluimos, muchas gracias Paco por habernos acercado a todas estas historias, este ratito de charla que hemos podido tener. Pues nada, encantado de haber venido y que me hayáis llamado, contad conmigo cada vez que lo necesitéis y dentro de lo que yo pueda, pues aquí estoy, ya soy mayor, ya me se olvidan cosas, es verdad, me siento ya cansado de tanto, yo también me he movido mucho y... pero bueno, aquí estoy. Bueno, ha sido un placer. Vale, igualmente. Gracias.